Amigos, ¿cómo están? Sean todos muy, muy, muy bienvenidos a Canal 49. Entramos en la semana 14 de la NFL. Se viene un juego complicado contra los Seahawks y hay que concentrarnos en ello. Por cierto, le mando un saludo muy afectuoso a Jessica y Michelle Suárez López, de parte de José Luis, que tiene semanas pidiéndomelo. Ahí está, señorita Zungo Niners, para ustedes. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones, bla, 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 bla. Viene el sorteo, así que, señores, prepárense porque comenzamos. ¡Vamos, Niners! Se está poniendo de auténtico alarido esta temporada, como dijera el Padre Santo, Pepe Segarra. Cinco semanas por delante y la NFC se aprieta con la victoria de San Francisco sobre Filadelfia. Los vaqueros se acercan peligrosamente, los leones no ceden nada, los Packers se metieron al playoff picture y hasta equipos como los Rams empiezan a soñar con playoffs. En la americana Miami aprovecha la semana de descanso de Baltimore para subir al primer seed. Los jefes se están desinflando, los jaguares cayeron, los cafés se agarran con las uñas y los Colts estarían dentro en este momento. Será una locura estas cinco semanas para definir los playoffs 2023-2024. ¿Quién cerrará fuerte y quién se caerá? Lo veremos en las próximas cinco semanas. Ya lo hemos dicho todo o casi todo sobre la apabullante victoria de los 49ers sobre los Eagles 42-19. Un marcador que reflejó contundentemente quién es el mandón de la conferencia nacional en este momento. El récord de Filadelfia luce muy engañoso y quedó demostrado el domingo pasado, donde los jugadores de San Francisco llegaron vestidos de negro al estadio, asistiendo al funeral de los Filadelfia Eagles, pues los Niners iban decididos a sustentar con acciones lo que se había dicho en el offseason y previo a este partido. Lo cumplieron y a las águilas no les quedó más que guardar silencio y aceptar que en este momento no son el mejor equipo de la NFC y que muy posiblemente no merecían estar en el Super Bowl 57, donde además no lograron levantar el Vince Lombardi. San Francisco tuvo un primer cuarto para el olvido y luego tres cuartos para la historia, con seis touchdowns consecutivos. Mitch Wyshnowski prácticamente jugó un cuarto y luego se fue a calentar la banca. La defensa permitió menos de 20 puntos y maniató a Jalen Hurts, quien al no poder hacer daño con sus piernas, demostró que aún con cinco o seis segundos en la bolsa, no es capaz de encontrar a sus objetivos cuando es contenido. Su ataque terrestre no existió y su defensa después del primer cuarto no entendió el partido y se quedó sin capacidad de reacción. Las águilas fueron deslegitimizadas como campeones de la conferencia nacional por unos 49ers que dejaron claro que tenían que haber sido ellos los que representaran a la nacional el Super Bowl pasado y que de haber estado Brock Purdy sano, la historia habría sido completamente diferente como lo dijo Divo Samuel. Pero esta historia continuará y muy probablemente en playoffs, donde todo el mundo espera que se vuelvan a ver las caras. Mientras tanto, ambas escuadras ya tienen que darle la vuelta a la página. Las águilas se podrían estar jugando la división y la conferencia este domingo contra unos cowboys que están encendidos y tanto psicológicamente como físicamente, los de Filadelfia no están en su mejor momento. San Francisco debe bajarse ya del hype de este encuentro y regresar a la tierra. No creerse campeones, ni favoritos, ni invencibles, pues no queremos nadie que pase lo que pasó después de la paliza contra los cowboys. Así que a pensar en nuestro próximo Super Bowl que se llaman Seattle Seahawks segunda parte. Podríamos destacar a muchísimos jugadores y entrenadores aquí, pero ustedes lo decidieron y en esta ocasión, por segunda vez en la historia de Canal 49, el Jugador Dorado es toda la organización. Jugadores, entrenadores, directivos, staff y obviamente la afición, somos todos jugadores dorados de la semana 14 en Canal 49. Tenía que haber top 10 de la victoria contra Filadelfia, así que disfrútenlo. Starting NFL quarterback on one of the best teams in the league since he took over. Touchdown. Third and seven here. Hurts, far south of the field for Brown, knocked away. Tarverius Ward with an excellent play. Here's Jake Elliott. McCaffrey, left side, walks in. Touchdown, San Francisco. So next week will be monstrous as Deebo Samuel, uh-oh, Deebo Samuel, one man to beat, he's going to beat him. Touchdown 49ers. Fake to Samuel, Purdy, rolling, throwing, Ayuk, holds on and he's got it for the touchdown. That delivers, caught again, it's a first down, Jennings with a great move and he's going to score. Juwan Jennings shoved Eli Rickson. Fake it to him, it's Samuel on the end around. Has a block. Samuel sprinting towards the end zone and he's in. Touchdown, San Francisco. Purdy pressure, throws over the middle, caught by Samuel, breaks the tackle. Still on his feet, it's speed now. Samuel rakes into the end zone and he's in. This guy can do it to know he can do it. It's over the middle, oh my goodness, Lenore with an unbelievable ahead. Let's go, Miners! Así queda la división oeste de la conferencia nacional después de 13 semanas. Let's go, Miners! Los Seattle Seahawks están en caída libre. Tres derrotas consecutivas los ponen en este momento en tercer lugar de la división oeste de la conferencia nacional y fuera del playoff picture por el momento. Su récord de 6-6 los tiene literal entre la vida y la muerte, pues aunque los Rams tienen el mismo récord, los angelinos ganaron el juego directo y les da ventaja. Los halcones marinos ya no se pueden dar el lujo de perder si aún quieren tener aspiraciones esta temporada. Una derrota este domingo podría ponerlos en la lona, pues además de ser un juego divisional, si Rams gana se les va un juego y si Rams pierde seguirían fuera del playoff picture. Además de que San Francisco podría ganar un lugar en playoffs y justamente contra ellos, algo que no creo que les haga mucha gracia. Seattle en este momento tiene en Gino al 12avo mejor pasador de la liga, pero últimamente está jugando muy mal. Esto en gran parte pone a su ofensiva como la 19 general, 14 por aire, pero la 27 por tierra, anotando 22 puntos por partido. Esta ofensiva parece depender más de Dike y Metcalf que del propio Gino Smith. A la defensa son 23 general, 23 contra el pase y 21 contra la corrida. Aceptan 24.2 puntos por juego y realmente es una unidad que está lejos de ser buena. Tienen jugadores interesantes, pero me parece que tanto Bobby Wagner como Frank Clark o Jamal Adams no están en su mejor nivel por edad o por otras circunstancias. Hace dos semanas enfrentaron a San Francisco en Día de Acción de Gracias en Seattle y el marcador fue de 31 a 13 a favor de los gambusinos y honestamente no veo cómo pueda ser diferente esta semana en el EBAI Stadium. No sé si en este punto a Seattle le convenga ganar buscando un lugar en playoffs o buscar un mejor lugar en el próximo draft en busca de un coreback que les pueda ayudar a reconstruir antes de que dejen ir un grupo muy bueno de jugadores. Como sea, la naturaleza del deporte es buscar siempre ganar y este juego para Seattle también es una cuestión de orgullo. ¡Vamos, Miners! Los 49 de San Francisco atraviesan por su mejor momento en la campaña. Están jugando su mejor fútbol en todas las facetas del juego. Derrotar a Philadelphia no fue solo ganar toda la credibilidad del mundo como el mejor equipo de la NFC y posiblemente de la NFL. Fue también dar un paso gigante en la búsqueda de un lugar en playoffs. También entrar de lleno por la posibilidad de aún ganar el primer seat de la conferencia nacional de cara a los playoffs y una victoria este domingo podría generar ambos escenarios con derrota de los Packers y los Eagles. Los 49ers podrían controlar su futuro si se dan estos resultados en la semana 14 de la NFL y en este momento cuentan con el séptimo mejor pasador de la NFL. El más eficiente tanto en rating como en radio quien ya superó las 3.000 yardas a solo 355 yardas del líder CJ Stroud de los Texans. Tiene el mejor porcentaje de pases completos de la liga con 70.2 es el que más yardas promedia por lanzamiento con 9.6 y no, no es por las yardas que generan los receptores después de la atrapada. Son yardas netas en promedio lanzadas en cada pase. Con sus 23 touchdowns y 6 intercepciones tiene el radio más grande diferencial solo detrás de Doug Prescott. Lo de Purdy es extraordinario y en este momento la conversación de si es elite o no si merece el MVP o no está por todos lados. E independientemente de que logre alguna o ninguna el ya escuchar el nombre de Purdy allí es una cosa de verdad increíble. Además, Christian McCaffrey ya superó las mil yardas por tierra y es el primer corredor en hacerlo esta temporada lo cual lo mantiene como líder corredor de la NFL. Brandon Ayuk está a 73 yardas de las mil, Divo ha despertado y Kirtle es ya el ala cerrada con más yardas en la historia de la franquicia. Y si a eso le sumamos nombres como Trent Williams Kyle Juszczyk y como head coach Kyle Shanahan el resultado es la tercera mejor ofensiva de la NFL en este momento. Un ataque que genera 392 yardas por encuentro que promedia 29.3 puntos por partido y es tercera en ese rubro también 7 por aire y 5 por tierra a la defensa 5 general 15 contra el pase y la mejor contra la corrida empatada con Chicago además la segunda mejor en puntos en contra solo debajo de Baltimore que descansó esta semana. Esta defensa sigue teniendo el mejor diferencial de balones robados con más 11 y es la que más balones ha interceptado con 15 pero eso no es todo es la defensa que menos yardas por jugada permite menos yardas por acarreo menos primeros y dieces por juego y menos pases de touchdown además ya acumulan 36 capturas y subieron como unidad del puesto 10 al 8 en esta semana les recuerdo que éramos 26 antes de que llegara Chase Young y creo que todavía hay mucho techo por alcanzar en ambas unidades el único enemigo que puede derrotar a los Niners en este momento son ellos mismos exceso de confianza campeonismo falta de concentración errores o lesiones son su único rival espero ya hayan aprendido la lección después del juego contra Dallas y esta vez se regrese a la humildad y la filosofía de un juego a la vez no se ha ganado nada pues de nada sirven las estadísticas y ser el mejor en temporada si no se logra la meta final así que yo espero un gran juego de San Francisco este domingo contra Seattle este domingo se enfrentan dos rivales que se conocen bien que no se quieren y que tienen cuentas pendientes Seattle quiere ganar y quiere revancha del día de acción de gracias San Francisco quiere barrer a los Seahawks por segundo año consecutivo y dejar claro quién es el mandón del oeste en la nacional además de meterles el pie en sus aspiraciones a playoffs y Seattle meterle el pie a San Francisco en sus aspiraciones al título de la división y el primer lugar de la conferencia y aunque Seattle aún tiene cosas por perder me parece que saldrán a buscar la W a como dé lugar arriesgando desde el primer cuarto son visitantes pero tuvieron semana larga para preparar este encuentro los 49ers insisto no pueden caer en campeonismo ni soberbia a estas alturas y después de las lecciones aprendidas de la semana 6 a la 8 los Niners tienen que pensar que de aquí en adelante pueden empezar a construir el camino a la meta final y que en sus manos están no perder el enfoque y la concentración por ningún motivo lo de Philadelphia ya pasó ya es historia y hay un muy duro rival enfrente que es Seattle quienes no van a vender la derrota fácil por ningún motivo mantener la intensidad fundamental para sacar este encuentro ambos equipos necesitan una victoria por diferentes circunstancias San Francisco podría colarse como el número 1 de la nacional y tener su boleto playoffs con combinación de marcadores Seattle ganando además de arruinarle una posible fiesta a San Francisco si los Rams pierden con Baltimore lo cual es probable podrían regresar al número 2 de la división oeste y posiblemente regresar al playoff picture un juego que de verdad no nos podemos perder enfrentar a un equipo como Seattle y con el sentido de urgencia que tiene garantiza un gran partido por donde lo quieran ver la fateful mundial gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección no olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla no olviden de ver Gracias por ver el video. 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 Vamos con la semana 14. Los Colts que ganaron van contra unos Bengals que lo sacaron en tiempo extra. Va a estar bueno este juego, pero creo que lo van a sacar los Colts. En caída libre van contra unos jefes que parece que se están desinflando. Sin embargo, me voy a quedar con los Broncos de Denver que increíblemente todavía piensan en Playoffs van contra unos Chargers que también están buscando todavía sus últimas esperanzas. Me voy a quedar con los Broncos. Las Águilas que vienen de recibir 42 puntotes de los Niners van contra unos Vaqueros que también se comieron 42 de los 49. Un duelo que va a definir muchas cosas y me voy a quedar con los Vaqueros. Un duelo que va a definir muchas cosas y me voy a quedar con los Vaqueros. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Let's go Niners! Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales que aparecen ahí en su pantalla, vuélvanse Miembros Dorados, está el botoncito de gracias, se viene el sorteo y vamos a apoyar a los Niners este domingo con todo contra los Seahawks en el Evay Stadium. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo, mucha buena vibra a todos y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners!